Tengo miedo de decirte que te quiero Un sueño es para mí ser parte de tu vida Pues yo te amo Como quisieras ser el aire que respiras Como quisieras ser el sol que te cobija Pero tengo miedo de decirte que te quiero Tengo miedo que por mí no sientas nada Tengo miedo que no aceptes mi cariño Tengo miedo de decirte que te quiero Bailando sabroso Como esta estrella Tengo miedo que no acepte mi cariño Como quisieras ser el aire que respiras Como quisieras ser el sol que te cobija Pero tengo miedo de decirte que te quiero Tengo miedo que por mí no sientas nada Tengo miedo que no aceptes mi cariño Tengo miedo de decirte que te quiero De decirte que te quiero De decirte que te quiero Bailando sabroso con las costillas Quiero conocer el amor Solo contigo Entregarme sin condición Solo contigo Sentir un beso de amor Solo contigo Quiero conocer el amor Solo contigo Que me diste vida mía Que tan solo pienso en ti Que me diste vida mía Que sin ti no sé vivir Que me diste vida mía Quiero conocer el amor Solo contigo Entregarme sin condición Solo contigo Sentir un beso de amor Solo contigo Quiero conocer el amor Solo contigo Que me diste vida mía Que tan solo pienso en ti Que me diste vida mía Que sin ti no sé Ahora Música 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 Gracias por ver el video. Si ven rodando una lágrima es por culpa de un amor que me llenó de ilusiones y con traición me pagó. Si ven rodando una lágrima no la puedo contener pues es tanta mi tristeza que me hace padecer. Si ven rodando una lágrima que me ha brotado del corazón, si ven rodando una lágrima comprendan este dolor. Si ven rodando una lágrima que me ha brotado del corazón, si ven rodando una lágrima la derramé por su amor. Si ven rodando una lágrima es por culpa de un amor que me llenó de ilusiones y con traición me pagó. Si ven rodando una lágrima que me ha brotado del corazón, si ven rodando una lágrima comprendan este dolor. Si ven rodando una lágrima, si ven rodando una lágrima la derramé por su amor. Si ven rodando una lágrima, 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 si ven rodando una